Pronto cumplirás 15 años Pedacito de mi vida Ayer te cargué en mis brazos Hoy me ganas con tu prisa Yo quisiera regalarte Toda la dicha del cielo Que dentro de tu inocencia Comprendas cuánto te quiero Te recuerdo ayer gateando Que pronto se va la vida Hoy corres por el jardín Por la calle, por la esquina Mañana cuando seas grande Quiera Dios que nunca olvides A este par de viejos y Todo lo que en casa aprendiste Esperando día a día En la puerta de mi casa Ya adivino su alegría En su carita chorreada Hola papi me saluda Y corre a darme de besos Todo, todo se me olvida Cuando me dice te quiero Te recuerdo ayer gateando Que pronto se va la vida Hoy corres por el jardín Por la calle, por la esquina Mañana cuando seas grande Quiera Dios que nunca olvides A este par de viejos y Todo lo que en casa aprendiste Te recuerdo ayer gateando Que pronto se va la vida Te recuerdo ayer gateando Que pronto se va la vida